celebrando sus 40 años toyosa liquida repuestos y accesorios toyota ventas a nivel nacional llamanos 901 10 52 00 901 10 52 00 que liquidamos stock descuentos diferenciados en repuestos seleccionados para modelos nuevos y antiguos tenemos del año que busquen cuida tu vida la de tu familia de tus pasajeros comprando repuestos originales toyosa 40 años de calidad y experiencia lo que no puede faltar en tu mesa de esperanza agua de mesa esperanza tiene que ver que fluya esperanza que es otra forma de tomar lo cotidiano es exageración decir que la autonomía está en riesgo no no es exageración pero quiero volver al tema de antes de entrar a ese punto específico lo que estaba leyendo el programa de lo que dice arce catacora y carlos villegas dos aspectos el primero es que como estamos hablando antes de entrar es el hecho de que es como que ya y es sintomático con los otros con lo que hemos hablado antes ya él dice aquí soy yo soy yo hay una ruptura no ruptura con una vista no cultura distanciamiento ya claro este sin 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 emancipación si yo no trabajé y fíjese con quién se adjunta con una persona que no está viva o sea muy hábil no sea pongámoslo villegas solamente obviamente es una persona también muy preparada que trabajó no se puede discutir eso pero no me imagino que había un equipo más digamos no eran los únicos dos pero de todas maneras y otro tercer aspecto uno si lee la redacción pareciera que él fue el presidente de 2006 porque dice en el 2006 el presidente funcionar se catacora o sea eso también llama la atención no porque no aclara que fue ministro bueno pero no 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 va a decir no por eso le digo es ya políticamente ya es una forma de general este marcar el distanciamiento aquí estoy aquí estoy yo el poderoso es un morales tiene su espacio pero aquí el que manda actualmente soy yo y bueno y eso ya lo que hemos hablado antes y ya entrando en la autonomía una forma diferente quizás a teo morales el marcando un estilo diferente y quizás hasta de creo que evo hasta tenía más capacidad de diálogo me parece claro mirándolo así sí tenía más porque evo se sentaba con todo digamos y los escuchados no sé pero la cosa es que él aceptaba y se sentaba con todo en cambio arce catacora no se sienta con cualquiera no no se sienta prácticamente con nadie sólo con los movimientos sociales no se ha aceptado absolutamente con nadie y eso es preocupante no porque este él ellos él se agarra de su 55 por ciento que obviamente es mayoría electoral pero es como que si ganaron por goleada pero no ganaron el campeonato o sea fue una o sea ellos piensan que ya es el poder total y no es así porque porque al otro lado del 45 que no lo quiso saber el presidente no y estamos hablando que también una votación es fluctuante o sea un voto volátil digamos no que no hoy las encuestas le dan veintitantos o sea no es que votaron y es por cinco años en la fidelidad y la que no no señores aquí hay una situación de que por lo que hemos hablado de las normas que están aprobando la situación el comportamiento político porque fíjense carlos que ahorita el malestar social que se está empezando a generar no necesariamente es por un tema estrictamente económico ni 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 como en el momento evo con el tema referente no aquí un tema por las nuevas normas que quieren tener un control político total claro o sea aquí es por unas normas que están siendo draconianas si vale el término pero bien fuerte muy centralista o sea el avance que de alguna forma estuvo la economía porque fin al cabo todos quieren tener poder una forma claro hemos aprobado la constitución etcétera etcétera pero es como si hubiera una involución en eso no un retroceso más bien en vez de distribuir el poder o por lo menos tener una estabilidad un equilibrio no bien está quitando y obviamente la gente pues la ciudadanía los sectores este van a haber disconformidad y malestar o sea el malestar se está generando a poco irá a ver hay capacidad de reacción en el resto del país nadie se ha preocupado por esto en la gobernación cruceña no se ha preocupado nadie en la alcaldía no se preocupa a nadie y esto está girando por todos lados mire pero puede ser que nos estamos preocupando más nosotros que ellos que está puede ser que esté provocando la emergencia nuevo de dirigentes nuevos que justamente articulen y que estén presente a nivel nacional justamente defendiendo sus intereses no sabemos quiénes pueden ser gremialistas transportistas pero que en ante la ausencia de aparezcan nuevos porque siempre pero eso es corporativo pero es corporativo y claro exactamente no es no es algo por la lucha por el poder político si no es defensa de intereses no pero este va a haber alguien porque ese espacio tiene que no es valga evidentemente las autoridades políticas opositoras en este momento no están cumpliendo las expectativas dadas circunstancias que estamos viviendo coyunturales y ese espacio vacío tiene que haber alguien que lo llene reyes villa dijo no me meto ya se zambulló para no jugar él va a gobernar cinco años no lo van pero con esto de la norma que va a afectar a las alcaldías gobernaciones y universidades entre seguir siendo alcalde y no ser alcalde y terminar preso que va a preferir el negro arias está amarrado porque tiene minoría en el parlamento en el consejo municipal el gobernador de la paz está perdido está perdido está perdido el de tarija puede intentar alguna cosa pero también se asambulló para no jugar no es cierto el del ven y el del ven y se va a callar la boca este el de pando es decir los que tendrían que hablar en los que tendrían que hacer algo son los de aquí y los de aquí si fíjese algo que me hace ya pensar la aplicación de las normas a lo que estamos viendo ahorita ya se aplican ellos miren los tiempos y se han temen nombra directos estos diferentes autoridades electas pero cada una cada autoridad está condicionada políticamente claro ya el padre camacho en temas reyes villa el tema de vanarias tan condicionado a tal manera que al momento ya de ahora aplicar estas normas que son fuertes ellos como que están a media fuerza como que haya ha liberado el camino ahora porque lo tenemos entretenido están condicionado y no van a actuar como como deberían y por lo tanto es un momento oportuno el tiempo oportuno para aplicar esto pero además sin chance de negociación con nadie porque no negocian nada eso no exactamente dice no conversan con nadie esa no había socialización están anunciando esta nueva norma claro que han aprobado llega a tanto que los convocaron el ministro los convoca a los ganaderos y les impone todo lo que tienen que hacer los ganaderos y dicen bueno y creen que han conversado y no han conversado nada porque no ha llegado no hay nada positivo para los ganaderos todo en favor del gobierno pero con favor político y de los este comercializadores de carne claro han vuelto a decir este vamos a hablar del centro remate y cómo va a funcionar el centro remate hace tres días decían que no iba a funcionar más el centro remate y ahora dicen que va a funcionar el centro remate es decir el gobierno dice que el gobierno pero es un detallito que es mínimo porque les ha dicho a los a los comercializadores de carne que van a determinar la cuestión sofitosanitaria y que van a determinar cuántas cabezas de ganado necesitamos tener para hacer exportación de ganado es decir de carne si uno nos mira no hay nada en lo que conversan e imponen y se deben sentir muy perjudicados los sectores al ver que no hay no hay un correlato que les diga a ellos aquí está su autoridad principal no claro a qué autoridad se puede recurrir en este momento para decir señores claro reaccionemos paremos limitemos lo que el gobierno con toda legitimidad también está haciendo porque todo gobernante quiere más poder o sea la cosa es como la norma le ponen un límite claro y eso es lo que no hay uno es hasta donde lo dejan sea la norma en la que no creo que hacerse catacora evo no en todo el mundo es así la cosa que en otros países obviamente la norma funciona ahora fíjese el plan de desarrollo económico y social reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con su institución de importaciones es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades y legales entidades territoriales autónomas universidades públicas y más acá dice deberán ser adecuados los planes sectoriales territoriales de gestión territorial comunitaria multisectorial etcétera etcétera deberán ser adecuados elaborados formularios ejecutados en concordancia con el plan donde está la autonomía si todo lo que hace va a tener que mirar tu tu manual y tu ley local tiene que mirarla y ver que coincida con lo que pretende el gobierno central o sea la centralidad del estado es impresionante a voluntad y estado de ánimo de quien autoriza eso porque al fin y al cabo van los técnicos que trabajan en cada unidad territorial autónoma de acuerdo a un plan de acuerdo al contexto a las necesidades de cada región de cada espacio va a tener que adecuarse a lo que diga alguien que está en la paz lógico y que por más genio que sea el que está en la paz el técnico desconoce la realidad de los nuevos departamentos y la alcaldía y la universidad pero además hay un referéndum y hay una constitución que dice que son autónomos y se los están pasando por cualquier lado la condición porque es una condición esa palabra adecuación es bien es bien fuerte es terrible usted tiene que adecuarse a lo que yo diga en otras palabras exactamente claro lo dice de manera más 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 pragmática pero usted es adecuado a lo que yo diga y si usted no se adecua está en peligro a la autonomía está pues obviamente que está no o sea el alcance no sé hasta dónde puede llegar pero por lo menos lo que usted está leyendo y lo que estamos viendo y los discursos que estamos viendo el comportamiento político nos hace prever que es probable que la autonomía en todos los niveles estén estén en riesgo no que se disminuya que pueda neutralizarse que no funcionen a pesar que no funcionan como hubiéramos querido pero que esté disminuida y eso es preocupante porque qué quiere cada región al fin y al cabo cuál es la finalidad la autonomía política en el sentido de tener poder de poder decidir sobre el destino de cada región de cada lugar de acuerdo a las necesidades y demandas obviamente sabemos que somos un estado que tiene un poder político central pero en este momento más bien se está cortando lo que de alguna forma en un momento se logró ahora se está disminuyendo y es preocupante porque va a haber una afectación a la libertad política una afectación a las decisiones a nivel a nivel meso y a nivel local y eso es este ser dependientes de y bueno quien pues quiere ser dependiente de todo el tiempo digamos claro cómo se recupera este el encaminar el reencaminar el proceso cómo se recupera porque es muy duro lo que lo que están haciendo mire ahí es justamente eso es una pregunta que una respuesta sería bueno que nuevos liderazgos aparecen para poder encaminar no y los que están tiene que haber un liderazgo y no hay una persona específica no liderazgo que diga no señor claro estamos hablando institucional estamos hablando el del del municipio estamos hablando de la gobernación estamos hablando de la oposición local claro que de certidumbre a qué hacia dónde se quiere caminar o qué alternativas hay a esto que ya el gobierno tiene claro el gobierno tiene claros acciones que usted llegó muy preocupado porque esto se aprobó ya en grande si fue antes de venir estaba en el periódico en el deber y ya estaba aprobado así que me vine muy preocupado porque no sé cuál va a ser la reacción de las entidades autoridades autónomas y cuál va a ser el comportamiento que va a haber después político y en qué medida va a haber los pesos y contrapesos la disputa el conflicto que se avecina después del día de los muertos con como decía yo sí es una situación bien complicada conflictualmente hablando noviembre y con la cuarta ola otra vez que está que está empezando de la pandemia por tanto noviembre no es tan fíjese que se acabó la discusión de que se acaban se acaba el tiempo de vida de la de las vacunas y faltaron 300.000 en todo el país que no se vacunaron a nadie le importa ya la gestión de cómo se manejó de mal el asunto que es mucho fracaso perder 300.000 vacunas en un país tan pobre sí es un fracaso político y administrativo sobre todo administrativo y nadie ha dicho nada y en todos los niveles no 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 es no más el gobierno central en el nivel departamental claro los departamentales los departamentales pueden decirnos nosotros vamos porque nuestro 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 lo nuestro era invitar a la gente que venga y el gobierno hizo más propaganda que información con el tema de la vacuna y sin embargo está pasando desapercibido el fracaso y hemos llegado hemos tenemos muchas tenemos vacunas a nivel mundial una media estamos digamos entre los países que medianamente hemos adquirido vacunas y países en áfrica que ni no llegan el 10 por ciento de vacunación claro y acá no sólo tenemos no nada más vacuna pero tenemos lo necesario y no pasamos el 60 por ciento 50 por ciento de vacunados y ya estamos en noviembre y la idea era que hasta diciembre estemos con el 80 imposible que estemos con 80 por ciento vacunados no no están anunciando la llegada de nuevas vacunas salvo la pfizer que están usando los chicos de 15 y 16 llegaron otro día llegaron de covas un millón y nadie el gobierno fue recibida claro unido las donadas por el lado unido o sea este aquí la figura es cómo se convence a la gente el estado que hace para poder vacunar más a la gente que la gente acuda a la vacunación porque la única manera de poder condenar esta corta ola y viene la cuarta ola y va a ser va a ser complicada y el gobierno se está desentendiendo el asunto porque porque está yendo por todo si está que está en eso está yendo por cada momento con 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 la con la otra ley de 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 legitimación de ganancias ilícitas y toda esa cosa que que ya está aprobada los decretos que están que están metiendo por todos los decretos están están haciendo un montón de cretas están gobernando con decreto decretas o esto significa que estamos casi en un gobierno de facto el presidencialismo como concepto en ciencia política es fuerte en latinoamérica pero ahorita en bolivia con esto que estamos viendo se está haciendo ya ve en una cuestión más ya hay un control político digamos hasta un nivel autocrático digamos que van exacto que va autocrático en el sentido que va por encima las normas de lo establecido en este caso la constitución la autonomía claro hay hay un teóricamente había un retorno a los gobiernos de izquierda argentina con un fracaso tremendo de de su presidente difícilmente logre una una salida y lo de perú de hoy lo de perú de hoy es terrible la suprema peruana acaba de aceptar la de la apelación de nulidad de las elecciones por fraude lo que significa que probablemente aceptar todavía no ha fallado pero aceptar lo que significa que probablemente don pedro castillo sea este suspendido del mandato eso como queda evo morales que tenía allá una sucursal como decía como decía sabina del banco una sucursal del banco hispanoamericano que tenía ya una sucursal del más como queda ahora sí sí lo suspenden a castillo que como y cómo queda el panorama sudamericano es buena pregunta esa y venía pensando también en eso el tema de lula yo creo que lo van a esperar van a esperar las elecciones en brasil no porque la situación en brasil es complicada por sonar o tan muy complicada en este momento no está pero más complicado está este en los medios a mí no me gusta bolsonaro por si acaso le aclaro pero está más complicado en los medios y en las noticias que en pero el senado que ha probado para que lo puedan interpelar con pero lo van a interpelar y no no van a llegar a mucho porque el miedo a lula pero me parece que las encuestas están más favorables para no por supuesto las encuestas tendrían que estar más favorables para lula pero hay que ver hay que ver como usted dice va a haber que esperar y es referente mayor de morales claro que evo también evo está callado pero evo no es ningún tonto también para mí que le está esperando su momento también y con lo que pasa ahora él lo está observando pero si le va bien mire usted que tiene una capacidad en esto cuando hay un conflicto grave él desaparece pero si le va bien la arce puede desaparecer claro por un largo tiempo claro si le va bien pero pero considerando lo que está ahorita moviendo y las nuevas normas y todo esto y las probabilidades de protestas y de marchas en noviembre no sé no sé qué va a pasar esperemos que pase el día de los muertos gracias gracias multicómics despachantes de aduanas servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida confiable y económica multicómics nos encargamos de todas las operaciones referente al comercio exterior otorgando valor agregado a nuestros clientes tenés que encontrarnos la fanpage agencia multicómics como también el whatsapp 6 15 5 2 6 6 6 no lo pensé más multicómics tu mejor opción de gestión aduanera lo que no puede faltar en tu mesa por supuesto es esperanza agua de mesa esperanza tenés que dejar que fluya esperanza que es otra forma de tomar lo cotidiano si te quedaste sin batería si necesitaba una nueva energy center representante oficial de el yari panasonic baterías importadas de alta gama excelente servicio post venta te da garantía de por vida energy center anotate el 6 90 0 6 0 60 que un día lo vas a necesitar y es mejor lo tenerlo en el teléfono 6 90 0 6 0 60 te recuerdo que antiguos queremos que los espectadores de hoy sean los protagonistas del mañana por eso lanzamos educativo un canal con contenido para toda la familia 100% educativo para seguir aprendiendo desde casa las habilidades que te van a preparar para el futuro tenés que sintonizarlo en los canales 90 y 719 de tigo educativo es un canal para aprender juntos los espectadores